¡Suscríbete al canal! ¡Muévelo mamacita! Así como tú sabes mi amor Uy 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 Mira mi lena bonita lo que voy a darte Lo que voy a darte lo tienes cerquita Cierra tus ojos mi nena, lo que voy a darte, lo que voy a darte es en la boquita Y quiero que lo disfrutes, lo que voy a darte, lo que voy a darte es dulce y durito Abre tu boca mi nena, lo que voy a darte, lo que voy a darte son ricos besitos Voy a darte mil besitos hasta que digas mi vida Que soy el hombre más guapo y que tu me quieres y que tu me adoras y que tu me amas y que tu me extrañas y que ya no puedes vivir sin mi Voy a darte mil besitos hasta calentar tu hoguera Y que me digas papito me estorba la ropa, me siento caliente, lo que tengo es tuyo, hazme lo que quieras Llévame al motel Aguas, caldo, chicharrón con pelos cegados con bosquet piel, trazo sopa, demérico verdes que comiste, enchiladas hija Uyuyuyuyuyuy, que heißt en inglés, takataka en japonés Yes, us humans Mindela Uyuyuyuyuyuyuyuyuy Voy a darte mil besitos hasta que digas mi vida Uyuyuyuyuyuy Que soy el hombre más guapo y que tú me quieres y que tú me adoras Y que tú me amas y que tú me extrañas y que ya no puedes vivir sin mí Voy a darte mil besitos hasta calentar tu hoguera Uyuyuyuyuy Y que me digas papito me estorba la ropa me siento caliente lo que tengo es tuyo hazme lo que quieras Llévame al motel Uyuyuyuyuyuy Biscochito mira que grandote tengo mi corazón para amarte mamacita Uyuyuyuyuyuyuy Uyuyuyuyuy 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 Uyuyuyuy Uyuyuyuy Biscochito MC